La verdad que es un placer y con el condimento, como mencionaba, de poder contar con los familiares, que la verdad es un pilar fundamental durante toda nuestra carrera. Hoy en total 13 que culminan, es decir, que se dividen entre regimiento, brigada y bichadero. Bueno, así es. Los centros de intuición de recluta habitualmente se realizan en la ciudad de Tacuarembó, se concentran todas las unidades del ámbito divisionario. En esta oportunidad y debido a la actual crisis sanitaria que estamos viviendo, los mismos se han descentralizado en cada una de las unidades y es por eso que se ha realizado con los integrantes de la ciudad de Rivera y también de bichadero. En este caso son 13, que bueno, son 8 de acá del regimiento, 3 son del escuadrón bichadero y 2 que son de la brigada de caballería 1. Hablamos de ingresos que seguramente se buscaría un número mayor, pero no deja de ser un aporte con todo este trabajo que se ha ganado en estos últimos tiempos. No, por supuesto. Si bien estos ingresos no significa que hayan ingresado en el presente mes, hay gente que ha ingresado el año pasado, por ejemplo, pero que no tenía la instrucción como para el manejo de armas y para desempeñarse en las distintas tareas que tiene que realizar un soldado. A partir de hoy ellos están en condiciones de realizar todo ese tipo de actividades con el pleno conocimiento de las reglamentaciones y obligaciones para poder desempeñarse en esas tareas. Sin duda que se pueden agregar a las tareas que estamos realizando, como el patrullaje de frontera, la custodia de cárceles, así como también las misiones operativas de paz y todas las demás actividades. Lo que tiene que ver con los CIR, digamos, estos centros, ¿van a continuar realizándose, digamos, en Rivera o se van a volver a centralizar? Bueno, esta fue una solución que se encontró para esta situación particular que estamos viviendo en este momento. Habría que ver cómo evoluciona esto y seguramente el próximo se tendría que realizar en el año que viene, debido a la cantidad de gente que, claro, es mucho menor al ser descentralizada en cada una de las unidades, es menor que la cantidad que concurre allá, porque, para tener una idea, de acá al año que viene nosotros tendríamos unos cinco ingresos. Entonces, hacer un centro, una intrusión con esos cinco, son muy pocos. Ahí habría que ir viendo las distintas situaciones, ha llegado el momento. ¿Y la evaluación en sí, cómo lo califican ustedes, el trabajo hecho aquí, digamos, es decir, dentro del regimiento? Para nosotros es muy positivo porque ya ellos empiezan a desempeñarse en un ambiente propio que conocen, con las particularidades de cada arma, porque si bien cuando lo realizan, lo realizan de distintas armas, ya sea artillería, ingenieros, infantería o caballería, acá ellos ya lo van a estar realizando con una instrucción capaz que un poco más específica del arma, e incluso también le podemos agregar la particularidad de que cuando hacemos la clausura puedan participar los familiares.